Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo, amante de los desafíos, poseedora de un extraordinario sentido del humor, autora de las niñas bien, con más de 300 mil ejemplares vendidos. Es una de las escritoras más prolíficas de México. Esta noche al filo, Guadalupe Loaesa. Guadalupe Loaesa, qué gran privilegio disfrutar de tu presión. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy halagados y la verdad es que yo decía, bueno, ¿por dónde empiezo con esta mujer? Conozco tu trayectoria, he tenido la oportunidad de leer algunos de tus libros, pero ahora que estaba centrándome un poco más en todas, en tu biografía, a raíz de que venías, pues quiero empezar con una pregunta y te la hago con todo respeto, ¿no? Escritora, periodista, hija, madre, abuela, este, bueno, muy reconocida, prolífica, exitosa. ¿Eres feliz, Guadalupe Loaesa? Fíjate que sí. Bueno, la felicidad es muy relativa, muy, muy relativa, porque de pronto el lunes eres feliz y el martes estás deprimida, o el miércoles estás nostálgica, o bien el jueves estás, no sé, eufórica. Pero, mira, sí estoy, cuando digo que estoy feliz es porque tengo muchas gratificaciones, muchísimas, bueno, mi familia, mis nietos, y mi vocación, mi vocación la detecté siendo muy joven, escribiendo cartas, y bueno, escribía diario a mis hermanas, a mis amigas, cuando viajaba, y las acabo de rescatar, muchas de ellas, de los 60. ¿Ah, las rescataste? Sí, las rescaté. ¿Tendremos un libro de esto? Espero que sí, por lo pronto las estoy leyendo, y digo, ay, caray, ya eres escritora, entonces te estoy hablando 17, 18 años. Incluso tus amigas, leí por ahí, que te decían, oye, escríbenos más, dice mi mamá, porque leían tus cartas en la comida con toda la familia. Así es, así es. Entonces, fíjate que el hecho de hacer lo que te gusta, ya eres muy afortunada. El hecho de estar con salud, eres más que afortunada. El hecho de estar alerta, compartir, disfrutar, sí, entonces sí te da felicidad eso, pero te digo, son momentos, son ráfagas, ¿no?, de felicidad, porque no te puedo decir que perennemente soy feliz. Oye, 44 libros estábamos haciendo en la cuenta, casi uno por año, si no es que más. La última vez que platicamos, que queríamos que vinieras a platicar de la mariscala, bueno, ya fue hace tres libros, y eso fue a principio de año. Bueno, ¿cómo es tu proceso creativo? Mira, lo que sucede es que como soy periodista, tengo el acuerdo por parte del periódico Reforma, el poder reunir mis textos en forma de libro, es decir, recopilaciones de libros. Entonces, como escribo tanto en el periódico, y he escrito tanto hace cerca de 35 años, pues sí, se junta muchísimo material, entonces lo divido por temas, pero hay otros libros que sí he hecho expresamente, digo, que son inéditos, como por ejemplo Las Yeguas Finas, o como por ejemplo La Mariscala, el de Agustí Lara, el de Mi Novia en la Tristeza. En Mi Novia en la Tristeza, 10 años te llevas. Bueno, sí, con Padre Granados. Es que viajamos mucho, entrevistamos, bueno, ya nos habíamos aquí, nos faltó nada más entrevistar a Agustí Lara, pero ya se había muerto. Es correcto, nada más te faltó entrevistar. Oye, ¿y cuántas cosas descubrieron de este hombre? No, tenía muchas vidas, Agustí Lara, su vida era una novela. Oye, y además uno lo ve pues en las películas, digo, héroe eterno de todas las mujeres, y también fuente de inspiración para los hombres. Así es. No tan guapo como uno pensaría. No, no, nada guapo, inspirador de grandes pasiones. Sabes que yo ya llegué a la conclusión después de indagar, leer sus cartas, entrevistar a mucha gente, erotizaba a las mujeres. Que un encanto debía tener por ahí. Las erotizaba, pero física y mentalmente, porque todavía viven cuatro de ellas. Y, bueno, te hablan de él como si acabaran de estar con él unas horas antes. Se acuerdan de todo, lo que les regaló, lo que les escribió, bueno, desde luego las canciones que les dedicó. Sí, bueno. Entonces, era un hombre con una enorme capacidad de amar en su momento, pero igual te ponían los cuerdos, ¿eh? No, bueno, pues las bodas no eran bodas, o sea, eran unas pantomimas las bodas. Sí, porque contrataban al sacerdote y al juez. Entonces, las engañaban. Eso, se dieron cuenta hasta que se murió. Porque dicen, ¿cómo? Pues se casó conmigo. Ay, no, pero imposible, porque yo nunca me divorcié de él. Y así, entonces, se dieron cuenta. Incluida María Félix. María Félix. María Félix. Nunca encontramos un documento que demostrara que se había casado por lo civil. Tampoco encontramos un documento que demostrara que se había divorciado. Entonces, lo de María Félix nos quedábamos así como en azul y buenas noches. Pero con las otras se casaba. Y había fotografías. Ya sabes, con el Cristo aquí, la mantilla. Sí, 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 las vimos. Así era, Agustín Lara. Después de tanta investigación, ¿cuál consideras que era su mayor encanto? Yo creo que era, bueno, muy inteligente. Era un hombre que conocía la psicología de la mujer, el universo de la mujer. Y era un hombre que vivió para el amor y para la mujer. Entonces, se dice que a las prostitutas las trataba como reinas y a las reinas como prostitutas. Entonces, tenía ese don, ese don de enamorar, de conquistar, de seducir. Era un don, Juan. Sin lugar a dudas. Y bueno, de Agustín Lara, vámonos con la mariscal. Se trata de la primera mariscala mexicana, porque se casa con el mariscal Bazin francés, que viene junto con Maximiliano. Bueno, era su brazo derecho. Era su brazo derecho. Yo diría que tuvo tanto poder como no te puedes imaginar, porque le reportaba directamente a Napoleón III. Entonces, era un hombre con muchísimo poder, un gran estratega. Había ganado ya muchas batallas al venir a México. Y era, se enamoró de Pepita de la Peña y Azcárate, que tenía 16 años. Y él era ya mayorcito. Estamos hablando del siglo XIX. Siglo XIX, muy reciente, después de la Batalla de Puebla, después de nuestro éxito, que nos duró como una semana, porque después ya no fue tan exitosa la intervención francesa para México. Entonces, cuando viene Maximiliano, al otro año, en 63, la batalla fue el 5 de mayo de 1862, ya viene, junto con todo ya, pues, qué te podría decir, su escolta y las damas de compañía de Carlota. Entonces, es un libro, a mí me parece, es una de las épocas más interesantes de nuestra historia. Donde las cartas también juegan un papel importante. Ah, bueno, fundamental. Gracias a Verónica González Laporte, ella encontró 300 cartas del Mariscal Bazén, que inéditas. Nadie, 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 bueno, ni el propio Jean Meyer, que ha escrito mucho sobre los franceses que vinieron a México. Entonces, tuvimos acceso a sus cartas que escribía diario a su hermano, contándole todo lo que comía, por qué se había enfermado, sus batallas, sus tristezas, sus presiones, y las cartas de amor con Pepita. Imagínate, qué suerte. Qué maravilla. Y Pepita, hablamos del siglo XIX. Sí. Y de repente hablamos de las mujeres que forman una parte importantísima en toda tu obra. Sí. Y esta Pepita, con la que uno se identifica, porque así jovencita, con una inocencia propia de la edad. Claro, claro. Pero entró una luchadora como ella sola. De veras. Inteligente. Se enamoró muchísimo del Mariscal, que no era una donis. ¿Podemos decir que le pasó al Mariscal y ya? Sí. Es que lo agarraron preso. Sí, exactamente. Pero fue en Francia, ya después de que tuvieron que regresar los franceses. Después de las glorias. Después de las glorias y el Castillo y Chapultepec. Y la boda, qué boda tuvo, la Pepita. Y la boda, y todo eso, pues, se regresan. Ya dos años, se quedaron muy poquito. Bueno, Maximiliano fue fusilado. Pero toda la intervención francesa, todo el ejército francés, parte del ejército francés, se regresaron ya en 65. Y entonces él regresa y de nuevo Napoleón III lo nombra para otra batalla, porque sí tenía una trayectoria fantástica. Nada más que ahí pierde, pierde con Metz, pierde y, bueno, se dice ya derrotado, porque era un ejército, imagínate el ejército alemán, que era, bueno, verdaderamente impresionante. Y no quiso exponer a sus hombres y pierde y saca su banderita blanca. Y entonces le hacen un juicio en Francia. Porque, pues, imagínate. Sí, se rindió. Se rindió, exactamente, se rindió. Y lo maravilloso de la historia, porque es una historia de amor, finalmente, entre Mazen y Pepita, va y lo salva. Imagínate, lo salva de la cárcel. Porque ya le habían dado quizá cuántos años de prisión, pero entonces ella iba a salir muy grande, porque ella entonces tenía como 58 años. Y entonces va y lo salva, lo baja de la torre, porque era una cárcel como San Juan de un lugar, ¿sabes qué? Así lo describe. Exactamente, y entonces con un lazo, porque hacen una riata que hacen con las cuerdas de los columbios de sus hijos que le manda Eugenia de Montijo, porque van a vivirse Pepita y sus hijos con su papá unos meses allá en la cárcel. El caso es que lo salva, ella en su lanchita con un primo, y no sabía nadar, digo, el mar estaba picado, y lo salva, y se van a España y ahí se exilia. Eres una mujer admirada por muchas mujeres, y eres autodidacta. Sí, completamente. Eso me gustaría que nos platicaras, porque bueno, es todo un tema. Todo un tema. Bueno, también decían que Riola era autodidacta, Elena Poñatós, es decir, nunca hice una carrera ni de periodismo ni de letras, lo cual lo lamento mucho, porque haber ido a la universidad me hubiera abierto un mundo fantástico. Me corrieron del colegio muy jovencita a los 15 años. Era rebelde y provocadora. En un colegio de monjas. Bueno, eso hasta la fecha. Correcto. Hasta la fecha. Bueno, me corren, entonces, a mitad de año. Entonces, fue terrible, porque nadie me aceptaba, más que el Queen Mary me aceptó. Porque mi papá negoció, y fue muy hábil. Y luego me fui a Montreal a aprender inglés, y luego llegué a trabajar. Trabajé desde muy jovencita. Pero lo que sí es que eras una lectora. Eso sí. Deboradora. De libro, sí. Era muy lectora, y además muy curiosa. Sigo siendo muy curiosa. Todo me interesa, escucho, pregunto, y leo mucho. Me encanta el cine, me encanta viajar, y todo eso, pues, es cultura. Es cultura. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues, sí, soy autodidacta, y te permite hablar de mil cosas, ¿sabes? No ser tan rigurosa. Puedo hablar de moda, puedo hablar de Sofía, puedo hablar de política, puedo hablar de historia, de costumbres, en fin. Guadalupe, en este programa nos gusta jugar al filo. Ah, sí. Y lo hacemos con una asociación de ideas. Perfecto. Empezamos. Libertad. Fundamental. Familia. Yo no me consigo sin mi familia. Letra. Vital. Políticos. Todos somos políticos a nuestra manera, y tenemos que participar en la política. Derecha. Las niñas bien. Izquierda. En la Ciudad de México. Las niñas bien. Cada vez más aguerridas, independientes, liberadas y empoderadas. Sueños. Son metas que tenemos que fijarnos y que, por más idealista que parecemos, no hay que fijarnos un sueño, una meta. Tercera edad. Es una etapa de la vida muy interesante, muy interesante porque ya venimos con mucha más experiencia, estamos más alertas y hay que disfrutarla al máximo. México. Para mí, México es muchísimas cosas, es mi pasado, mi identidad, no podría vivir en otro país del mundo más que México. Guadalupe, Guadalupe, es un privilegio. Es un privilegio siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, mira, podemos recomendar un libro, pero como cada rato sale uno. Mira, estoy escribiendo el de las yeguas desbocadas, la segunda parte de las yeguas fíjidas. Ah, va a estar buenísimo. Todos los 60, la década de los 60. ¿Tú todavía no habías vacío? No, pero sí leí la primera, quiero leer la segunda. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a ti, Dom. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Al fin. Buen amos.